La bolsa española firma su segunda jornada consecutiva en verde con una subida del 0,64% hasta el nivel de los 8.796 puntos. El repunte del precio del crudo Brent no ha sido suficiente para que el selectivo español mantenga el nivel de los 8.800 puntos que los pierde media hora antes del cierre de sesión. La decisión de los países miembros de la PEP ha ayudado al repunte claro en el parque parisino, en el londinense y milanés. El DAX alemán por el contrario ha estado jugando con los números verdes y rojos. Finalmente se ha decantado por la recogida de beneficio de vuelta al selectivo español. Los valores relacionados con el petróleo han sido los más beneficiados. De esta forma Repsol ha liderado la tabla con un repunte del 3,73% con lo que recupera los 12 euros por acción. Técnicas reunidas que ayer cerró con una revalorización del 6%. Hoy ha finalizado la jornada con una subida del 2% en el otro lado de la tabla. La IAG ha sido el valor más perjudicado al ceder un 1,43%. Dentro del mercado de deuda la prima de riesgo española baja hasta los 102 puntos básicos. Y dentro del mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.